Voces del Planeta Voces del Planeta Voces del Planeta Voces del Planeta o que los corrija un momento la vista, entonces de este producto nos van a hablar hoy Patricia Sandoval Salia y Margarita Martínez Santaella, yo soy Juan Hernández Luz, como cada ocho días estoy aquí con ustedes y gracias por seguirnos, Genaro Domínguez, el trío son de mi tierra, es el jefe y nos está viendo, pues un saludo para ti Genaro, así, para ti nada más, va. Genaro, pues bienvenidas al programa Voces del Planeta, yo sé que luego a veces venimos corriendo porque hay tráfico, pero hoy llegamos muy buen tiempo, hoy no me puedo quejar o estoy lúcido porque hace ocho días llegamos media hora tarde, media hora tarde, pero decía yo, no por eso no se tendrá que hacer el programa, siempre se hace aunque sea tarde y se transmite en vivo a través del Facebook, a través de Planeta 2013 y más tarde los repartiremos con nuestros amigos en el el muro del Facebook, lo ponemos ahí en mi muro para que los que quieran bajarlo, repartirlo o recomendarlo a las amistades con gusto, y los que están allá en Estados Unidos, en Chicago, Illinois, está Pascual, Pascual López Enobio, que nos ha hablado y nos habla en Mixteco, que extraña hablar en Mixteco, que ahí no tiene con quien hablarlo, le digo pues sal a pasear allí en la gran avenida para que encuentres, pero bueno ahora con la política que está ocurriendo ahí en Estados Unidos, vénganse todos hombre, que hacen allá, verdad, claro, 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 pues por donde empezamos, porque me revolví yo solito, pero bueno hay un libro, hay un libro, hay un libro, hay un libro que, ¿quién escribe el libro? Mi esposo. ¿Y cómo se llama? Mi esposo, este, rejilla óptica, la luz y los ojos. Eso, ¿y el nombre del esposo? Miguel Salía Muñoz. Miguel Salía Muñoz. ¿Cuándo se lanza por primera vez el libro? ¿Quién sale primero, el libro y la rejilla o ambos juntos? No, primero la rejilla y posteriormente el libro. Ah, vamos. El libro es un compendio de, de, tanto de anatomía como de los premios, como de experimentos, como tablas de luz, como padecimientos que se pueden tratar con él, entonces es un libro muy interesante. ¿A dónde se les puede hablar para que adquieran este libro? Y pues para que tengan, para que vean que sí tiene un fundamento científico, tiene un fundamento legal, vamos, tiene una investigación de por medio. Sí, sí tiene protocolo, tiene un protocolo del Seguro Social, tiene un protocolo del Hospital Gómez Farías de Guadalajara y otros protocolos del Issste también. Y bueno, muchas historias clínicas y testimonios de gente que, que se ha corregido de su vista con los anteojos de rejilla. Ah, bien. Es tu número. Ajá, el número de... Sí, porque, bueno, pero yo quiero ver qué, qué rollo, ¿no? O sea, así está grueso el libro, tiene aquí algo así como 185 páginas. Así es. Entonces, pues que la lean, pues, pero, y ya si deciden comprar al final de cuentas su rejilla, pero ya tienen un fundamento, vamos. Claro, esto está debidamente certificado, tiene 27 patentes internacionales. ¿27 patentes? Sí, 27 patentes y marcas internacionales. Este, está reconocido por el Mestre de Alemania con una presea que es equivalente al premio Nobel, que es la medalla de la Legión de Honor en grado de oficial. La mayoría de sus reconocimientos y medallas, todos tienen un diploma de reconocimiento. Es un invento, vamos a decir, meramente mexicano, que ha recorrido muchas partes del mundo y que, bueno, no se ha tenido el apoyo tanto gubernamental como el reconocimiento en el invento, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí lo importante es que, bueno, Miguel dejó un legado a la humanidad y que, pues, mi hijo Miguel Salía Sandoval y su servidora, estamos luchando por que esto siga prevaleciendo en, pues, aquí tanto en México como internacionalmente. ¿Tiene, estas patentes están en trámite, dice? No, hay muchas que ya son del dominio público, hay otras que acabo de meter un modelo de registro industrial que no se puede volver a patentar como tal, pero las marcas y la mayoría de las patentes, pues, sobran en mi poder y, obviamente, los falsificadores no se hacen esperar, ¿no? No, 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 no pueden, este, de alguna manera hacer lo que es la rejilla óptica porque, bueno, hay un derecho de autor que también me avala como propietaria, ¿no? Sí, hay que meterse en pleitos legales con ellos, pero mientras son peras o son manzanas, aquí está la rejilla que se está promocionando por parte de Patricia Sandoval Salía y, además, que yo creo que cuando adquieren su lente, su rejilla óptica, ¿les dan este instructivo? Sí, es un manual de instrucciones específico, donde trae cómo usarlos, qué tipo de rejillas tenemos. Es su mantenimiento también porque se me cae y se estrella o no sé qué le pasa. Se les puede reparar ahí, este, como, no equiparable a lente, ¿no? Pero sí el anteojo se puede volver a reparar, este, siempre y cuando, pues, la armazón no esté deteriorada. El teléfono donde los pueden adquirir es, les voy a dar mi celular, el número de celular, es el 5560963114, este, y bueno, el teléfono del consultorio es el 56339830, bueno, el 56330959. Ahí con mucho gusto, bueno, los pueden adquirir y cabe mencionar que, pues, hemos viajado a las universidades a promoverlos, como es la Universidad Agropecuaria Antonio Narro de Torreón. Hemos estado en eventos como lo es Intermex, 100% Natural, hemos estado en Guadalajara, Aguascalientes, Zacatecas. La Universidad de Chapingo. En la Universidad de Chapingo, que también honrosamente hemos participado en sus eventos y, pues, ahora vamos a estar en el evento del 13 al 19 de marzo. Del Carnaval Oaxaqueño. Del Carnaval Oaxaqueño. Bueno, aquí la doctora Pati viene media dormida, ella es más hablantina, ¿eh? No, 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 me la queme al aire. Sí, queme. No, 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 estamos lúcidos. Yo estoy aquí muy… Todos estamos en ese tono. Sí, venimos así como que con la piel… Aplacanados, aplacanados. Es el calor, es el calor, está muy chornoso. pero la doctora, bueno, tiene gran conocimiento en este sentido de la vista, de la visualización porque ella también fue una de las pacientes ¿verdad? del doctor Salia, y bueno darle margen a esto que es 100% mexicano pues qué mejor presentación con la doctora Patty, siendo que no tenemos grande apoyo ¿verdad? pero seguimos trabajando esa es nuestra actitud de seguir culturizando esto porque esto es arte y cultura pero son investigaciones de muchos años o sea estamos participando aquí ahorita por la invitación del profesor Juan Hernández Luz con estos lentes, digo extraordinarios y maravillosos ¿por qué? porque nosotros nos enfocamos a lo alternativo y mientras más natural sea, es mejor créanlo y ya el profesor hizo un comentario que debemos de tener fe ¿no? y sí, o sea, esto yo tengo fe que esto me va a mejorar mi vista también, sí ¿por qué? porque no soy una persona invidente ¿no? pero sí con el pasar de los años bueno, tenemos un desgaste natural que es nuestro cuerpo ¿no? y lo manifestamos porque digo bueno, si yo no veo a simple vista bueno, algo me está pasando entonces tengo una deficiencia posiblemente por falta de alimentación por falta de ejercicio o demasiado estrés entonces ahí es cuando interviene esto que es 100% natural ¿no? algo que ya fue investigado algo que tuvo que pasar muchos años ¿verdad? un proceso de investigación un proceso de investigación para en resumidas cuentas ver nada más que un punto favorece a todo el ojo ocular ¿verdad doctora? en realidad no no funciona desde esa base ¿no? si nosotros tomamos que científicamente no vemos con los ojos sino con el cerebro lo que hace es corregir el foco visual introducir este del espectro de luz visible porque esto es física los los haces de luz que componen el espectro de luz visible bueno pues son 7 rayos y nada más penetra la luz blanca que el cerebro necesita independientemente de todo esto el funcionamiento que hace es corregir el foco visual a nivel neurológico que es algo más profundo ¿no? que no es lo que la gente que los ópticos con mucho respeto este no 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 piensan que no es un problema visual sino es un problema hasta de emociones ¿no? una mala alimentación una disfunción biológica y que el anteojo de rejilla viene a corregir ese problema a nivel óculomotor que bueno que la doctora me corrigió entonces a través de estos lentes pues yo estoy mejorando mi vista sanamente ¿sí? porque obviamente el estrés ahorita del tráfico y si es cierto hoy tomamos otra ruta y bueno llegamos más puntual más más a tiempo que la semana pasada por el tráfico entonces el tráfico nos provoca mucho estrés y ese es un factor ¿verdad? y nos hace ver de más o de menos más bien de menos más bien de menos porque cuando la gente está estresada enojada pues lo primero que baje la visión bueno pues este es su programa Voces del Planeta estamos aquí cada ocho días con nuestros invitados hoy tocó a Patricia Sandoval Saliá Margarita Martínez ante ella ya está de cabecera prácticamente aquí cada ocho días y Karina Soberanis también cada ocho días formando el equipo de trabajo con Juan Hernández Luz nos vemos en el siguiente programa Agradecimientos a los que se presentan a la segunda 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video